Y pasando a otras informaciones, el Cardenal Juan Luis Cipriani señaló que durante el año de la fe se debe de creer y vivir los mandamientos de Dios. Eso fue durante la misa dominical celebrada en la Basílica Catedral de Lima. El Cardenal Juan Luis Cipriani presidió la misa dominical en la Basílica Catedral de Lima. Durante la homilía, el arzobispo de Lima resaltó en este año de la fe la importancia de creer y de vivir los mandamientos de la ley de Dios. La fe se expresa de una manera que podemos examinarnos. ¿Cómo cumplo los diez mandamientos de la ley de Dios? No se puede decir, yo creo, pero no cumplo los mandamientos. Yo creo, pero no voy a misa. O yo creo, pero a veces tengo problemas en mi vida personal y me alejo. No soy tan practicante. Yo pienso que ese es un enorme error que tenemos que procurar corregir. Asimismo, el Cardenal Cipriani manifestó que la misa es un misterio de amor y que en este año se debe vivir más intensamente. La luz de la fe ilumina de una manera completamente nueva. Por eso la misa no repite. En cada misa esa novedad del amor, del dolor y del perdón se renueva en el altar. Y se renueva en tu corazón dependiendo también de cómo participas. ¿Cómo participa tu corazón? ¿Das gracias? ¿Pides perdón? ¿Prometes? ¿Te arrepientes? ¿Adoras? ¿Rezas? ¿O simplemente estás presente? Finalmente, el primado del Perú invocó a la Virgen María para poder ser realmente católicos comprometidos con la fe y la verdad. La generosidad al llamado que tiene.